Vamos, listo Salud muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado No te había superado Dime, dime Dime, sin pena solo dime Dime, sin pena solo dime Dime lo que quieras Pero no que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado No te había olvidado El disco la miré La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me la pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me la pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar, yo? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos Listo Salud, muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol, pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar na' guardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extraña Te me tienes con los ojos colorado Lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho Y se fueron las horas Y se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime Pídeme lo que quieras Pero no que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Por eso diré que ya te olvidé Pero no te haría olvidar Ay, ay, ay También diré que te superé Y no te haría superar No te haría superar Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le esperé, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le esperé, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar, yo? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por mi mujer No te voy a olvidar, pero no me da Hubiera dicho lo que siento No te haría superar Y no te haría superar Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También diré que te superé Y no te haría superar Y no te haría superar 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 Me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Como te voy a olvidar, yo Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por mi mujer Salud Salud Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!